Otro tema, ex trabajadores de Guilford presentaron una denuncia ante la dependencia policial de kilómetro 8 debido a que han notado que los portones de la empresa están abiertos, también que alguien habría ingresado al interior de la empresa. En tal sentido, tratan de resguardar estas instalaciones y lo que haya en el interior porque entienden que ha avanzado el juicio de quiebra. Esto, una vez que se ponga en ejecución, en remate, servirá para pagarles la indemnización que se les debe por el cierre de Guilford aquí en Comodoro Rivadavia. Hablamos con uno de los ex trabajadores, Cipriano Ojeda, que nos habla de esta cuestión y de la reunión que mantuvieron con el doctor Jorge Echelini, su asesor letrado. Bueno, hoy a la mañana tuvimos que ir a la sesional de kilómetro 8 de la policía, no hacer una denuncia, sino pedirle al comisario, tener una reunión con él para ver si nos puede ayudar para que empiecen a patrullar la zona porque el día viernes se le abrieron algunos portones de kilómetro 8 de la fábrica y creo que anduvieron tratando de sacar algunas cosas. El miedo de nosotros es de que por ahí gente que no conoce el tema pueda ir a romper algo o prender fuego adentro, que hay muchos valores que nosotros tenemos que un día de mañana cobrarnos de esas cosas que están adentro de la fábrica, ¿no? Entonces nos dio la posibilidad el comisario de kilómetro 8 que va a patrullar la zona, que no tiene que circular nadie ahí, la persona que lo vean lo van a tratar de detener porque es la orden de todo para que no sucedan las cosas que sucedieron el viernes. Bien, o sea, no debería haber merodeadores. Seguro, 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 no tiene que circular nadie ahí porque esas cosas prácticamente no... Así que estuve hablando con el doctor Echeline recién para pedirle alguna autorización al juez también para poder ir a soldar los portones, ya que queden todos soldados para la seguridad de nosotros, que ya la preocupación que no sea tanta. Y bueno, vamos a esperar porque prácticamente vinieron todas estas cosas de esta semana que va a ser corta y bueno, el doctor Echeline recién va a tener contacto con el juez el día miércoles y de ahí hablamos con la cooperativa también para que realmente a ver si ellos nos pueden dar una mano para ir a soldar con sus equipos que tienen, para directamente soldar los portones y para que ya no ingrese más nadie ahí adentro.